Estupendo, pues, muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas y a todos. Permítanme presentar. Soy Cedrían López Borch, vicepresidente de la Sociedad Numismática de México. A nombre propio de nuestro presidente Pablo Casas Rabao, quien por cuestiones de trabajo se incorporará dentro de unos minutos. Y a nombre de la mesa directiva quiero darle a todos la más cordial bienvenida a nuestra asamblea número 808, que se realiza nuevamente de manera virtual. Como todos ustedes saben, seguimos bajo una serie de restricciones debido a la pandemia y por seguridad de nuestros consocios e invitados, continuamos nuestras actividades virtuales. Esperamos pronto reanudarlas de manera presencial. Mientras tanto, pues por aquí nos seguimos viendo a través de este canal de Zoom y de Facebook. A continuación, siguiendo el orden del día que le enviamos a todos nuestros consocios de manera electrónica, tenemos la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la asamblea anterior. Una práctica que hemos tomado en las últimas asambleas ha sido la decisión económica de omitir este punto, a menos que alguno de nuestros agremiados lo solicite, a fin de darle más tiempo a nuestro ponente para realizar la presentación y que todos ustedes puedan hacer preguntas y tener las respuestas a las mismas. Entonces, le quisiera preguntar a todos los participantes que están aquí en nuestro canal de Zoom, si alguno de ustedes tiene interés de que se haga la lectura de la sesión, del acta de la sesión anterior, que nos lo haga saber. Y mientras tanto, si alguno de ustedes decide mandarnos un mensaje en este sentido, les quiero comentar que todos tienen acceso a las actas de las, tanto de las anteriores, de las previas, directamente en nuestra oficina de la sociedad. Entonces, Ángeles, Fer, no sé si alguno de nuestros consocios ha pedido leer el acta, si no, omitimos este punto y continuamos con el orden del día. No hay objeciones, entonces continuamos. Continuamos. Pues vamos a pasar. Perfecto, gracias Ángeles, gracias Fer. Pues vamos a pasar con el plato fuerte del día, que es la conferencia El Príncipe de la Paz, una medalla. Y la Independencia de México, a cargo de Siddhartha Sánchez Murillo. Podríamos, para obviar tiempo, también decirles que Siddhartha es un viejo conocido de todos ustedes y que no necesita presentación, pero bueno, por temas protocolarios, vamos a comparar datos biográficos de Siddhartha. Siddhartha Sánchez Murillo es licenciado en Administración de Empresas y maestro en Psicología. Es coleccionista desde que tenía 10 años. Ha logrado abarcar prácticamente todas las épocas de la moneda mexicana, desde la colonia hasta las monedas actuales. Y también es coleccionista de billetes, cuenta con un repertorio de piezas de nuestro país desde el primer imperio hasta las emisiones más recientes. Y permítanme decirles que tiene una de las colecciones más impresionantes en cuanto a calidad. Los que hemos tenido el privilegio de ver algunas piezas de Siddhartha, la verdad es que nos asombramos de la calidad de las piezas que ha logrado reunir en este corto tiempo, porque es bastante joven. Es miembro de la Sociedad Numismática de México desde 2004 y a partir de 2018 es nuestro delegado de promoción. Ha realizado diversas publicaciones en nuestro Boletín Numismático de la Sociedad Numismática de México y en la Gaceta de la Sociedad Numismática de Zacatecas. Es expositor recurrente en convenciones y eventos dentro de la república, obviamente en nuestras convenciones de la Sociedad Numismática de México, pero también ha participado en convenciones allá de nuestras fronteras, en Estados Unidos, en República Checa, en Polonia y Alemania, donde ha buscado extender el interés en la numismática mexicana y también ha buscado extender el interés de la numismática mundial en nuestro país. Ha sido invitado a participar en distintos reportajes tanto para televisión como radio sobre distintos temas numismáticos y seguramente lo habrán visto en fechas recientes en algunas entrevistas en medios de comunicación respondiendo a las inquietudes que tienen muchos numismáticos de conocer el valor de las piezas. Entonces, por ahí, si no lo han visto, pueden buscarlo en redes sociales, ahí lo verán y lo continuarán viendo en los próximos meses seguramente respondiendo a este tipo de inquietudes. Después de todo esto, pues bueno, estoy seguro de que ustedes, todos ustedes están interesados ya en escuchar a Siddhartha, por lo que le doy la más cordial bienvenida, le cedo el micrófono y lo único que les recordaría a todos los participantes, tanto por Zoom como por Facebook, que si tienen alguna pregunta, por favor, la puedan poner en los comentarios, en la parte de Facebook o en el chat que tenemos aquí, los que estamos asistiendo a través de Zoom, para que al finalizar Siddhartha pueda responder a cada una de sus inquietudes. Siddhartha, bienvenido nuevamente y estamos listos para escuchar tu presentación. Muchas gracias. Cedrian, amigo, muchas gracias por esta presentación. También muchísimas gracias a todas las personas que están viendo. Esta plática tiene un estimado de duración de máximo una hora. Y bueno, vamos a empezar, pero para empezar, déjenme compartirles la pantalla para mostrar una presentación. Y para que esta presentación se vea mejor, voy a omitir que salga mi recuadro. Y así se puede apreciar mejor. Pues ahora sí, vamos a dar inicio a esta plática. Pero antes de empezar, quisiera comentarles el porqué del título de esta conferencia. El Príncipe de la Paz, la Independencia de México, una medalla. Y es que, les voy a mostrar, y es que es precisamente esta medalla la que despertó mi curiosidad. Les cuento que a principios de este año, vi una publicación en un portal europeo de esta medalla, que dice, y aquí está seleccionado con amarillo, Príncipe de la Paz, 1807, y por el otro lado, se puede leer Generalísimo Almirante General de España e Indias. La frase Príncipe de la Paz, y el que hiciera alusión a España e Indias en la fecha de 1807, me despertó una gran curiosidad. ¿Quién era este Príncipe de la Paz? Y sobre todo, ¿tenía alguna relación con México? Poco a poco empecé a investigar más sobre la figura que hacía alusión a esta medalla. Y les cuento que fue muy grande mi sorpresa cuando fui descubriendo varios motivos, varias decisiones muy relevantes de este Príncipe de la Paz. Y esta noche me gustaría compartir con todos ustedes estos descubrimientos. Pero primero, me gustaría plantearles estas preguntas sobre nuestra independencia. Les voy a pedir que se tomen unos segundos para contestar lo siguiente. ¿Por qué si teníamos casi 300 años bajo la corona española, nuestra independencia comienza en 1810 y no muchos años antes o después? ¿Por qué se originó la famosa conspiración de Querétaro, en donde Hidalgo, Aldama, Allende, la Corregidora, entre otros, acuerdan que en México deberían dependizarse? ¿Qué motivó estas conspiraciones? Estoy convencido que muchos de ustedes saben que dos años antes de las conspiraciones, o sea, en 1808, Napoleón invade España y obliga a Fernando Séptimo a abdicar y de esta manera el hermano de Napoleón, José Bonaparte, se convierte en rey de España. Muchas regiones del Imperio Español se cuestionaron. ¿Y ahora a quién le debemos fidelidad? ¿Al rey usurpador o al rey que abdicó? Esto ocasionó juntas y conspiraciones en muchos lugares. Pero, ¿qué ocasionó, qué motivó la abdicación de Fernando Séptimo? Si les contara que hubo un personaje español que por sus decisiones y su poder político se generaron prácticamente todos los antecedentes necesarios para nuestra independencia, ¿lo creerían? Es decir, que hay una figura muy relevante que sin ella seguramente no se hubieran independizado las colonias americanas, o por lo menos no de la forma ni en la fecha en que se hicieron. Me gustaría comentarles que el motivo de esta plática no es hablar nuevamente sobre las figuras de nuestra independencia. Ya se ha hablado mucho y de manera magistral de Hidalgo, Allende, La Corregidora, Morelos, Guerrero y Turbide y muchas figuras icónicas de nuestra independencia. El motivo de esta plática es revelar una figura que prácticamente ha permanecido en el anonimato, por lo menos en América, pero que sin sus varias intervenciones no se hubiera dado ningún movimiento independentista tal y como ocurrió. Por lo tanto, esta plática va a terminar precisamente retomando la fecha de 1808, cuando en lo que nos han mostrado dentro de la escuela es donde tenemos los antecedentes inmediatos, de la independencia de México. Les presento a Manuel Godoy, el príncipe de la paz. Manuel Godoy viene de una familia medianamente acomodada en una provincia algo lejana. nació lejos de la corte de Madrid y del poder político español, pero en 1784, cuando él solamente tenía 17 años, entró a trabajar como guardia de la corte real para Carlos IV, para Carlos III. Al poco tiempo, por sus destrezas con el caballo, conoce al futuro rey Carlos IV y a su esposa María Luisa de Palma, que inmediatamente lo convierten en su protegido. ¿Qué habrán visto en ese muchacho para que en menos de ocho años de haber entrado como un simple guardia, ya sus 25 años, fuera nombrado en lo que hoy sería el primer ministro? Es decir, de venir prácticamente de la nada y de ser un desconocido a convertirse en la figura política más importante de todo el reino español, solo por debajo del rey de España. ¿Cómo lo logró? Bueno, pues esta figura tan impresionante, déjenme comentarles que en la actualidad y desde hace muchísimo tiempo, es muy detestado en España y no se le baja de corrupto, de ladrón, de pésimo gobernante y que todo lo logró manipulando al rey IV y acostándose con la reina María Luisa de Palma y que por culpa de Manuel Godoy, Francia invadió España trayendo grandes calamidades para este país. Pero antes de continuar, déjenme anunciar los tres grandes puntos por los que yo opino que es debido a la figura de Manuel Godoy el que México y las otras colonias se hayan independizado de la manera en que ocurrió. Es decir, que sin él, sin Manuel Godoy, no se hubieran dado los acontecimientos que originaron nuestra independencia. El primero es la designación de José de Iturrigaray como virrey de la Nueva España en 1803. El segundo son distintos acuerdos y tratados con la Francia revolucionaria y napoleónica, principalmente el tratado de Fontainebleau, firmado en 1807. Y finalmente, como tercer gran punto, es el motín de Aranjuez en 1808. Si les parece bien, vamos develando cada uno de estos tres puntos, mientras vamos viendo también la biografía de Manuel Godoy y su meteórico ascenso en el poder español para ir descubriendo la gran importancia de Manuel Godoy, el príncipe de la paz. Empecemos dando un poco de contexto histórico. En 1700, cuando Carlos II fallece sin tener un heredero, termina la dinastía de los Austria en España. Antes de morir, aquí vemos del lado izquierdo a Carlos II. Antes de morir, le asigna como heredero a Felipe Anjou, que es el que está en la parte baja del lado derecho. Y a la vez, Felipe Anjou era nieto de la hermana de Carlos II, que se había casado con el rey Sol, el famoso rey Sol de Francia. Es decir, Felipe de Anjou era el nieto del rey Sol. Con esta designación, termina la dinastía Habsburgo en España y comienza la casa Borbón, que todavía hasta nuestros días sigue en la corona española. Imagínense, en el trono de la España de ese tiempo, ahora se sienta Felipe V, que es un príncipe francés. Este cambio de casas reales genera un conflicto internacional y, al terminar, inicia una serie de transformaciones en España. Entre otras, la entrada de lo que se conoce como el despotismo ilustrado. Es decir, la realeza busca cambios derivados de la ilustración. Hay que recordar que estamos en pleno siglo de las luces. Estos cambios son dirigidos por el propio rey. La idea es muy simple. Hay que ayudar al pueblo. Hay que mejorar las condiciones del pueblo, pero hay que hacerlo sin el pueblo. Empieza una modernización del Imperio Español. Hay que recordar que, en ese momento, el Imperio Español no solamente era la España peninsular, sino habían varias colonias en América, en Oceanía y en Asia. Esa modernización del Imperio Español fue principalmente de España y, en muchas ocasiones, fue a costa de las colonias americanas. Felipe V, el que estamos viendo del lado izquierdo, tiene tres hijos que eventualmente se van a convertir en tres reyes de España. Luis I, en 1724, Fernando VI, en 1746 y, finalmente, Carlos III, en 1759. Todos ellos gobernando en España con un resultado más o menos favorable, y eso sí, en constante crecimiento. A su vez, sus familiares estaban gobernando en Francia. Me refiero a Luis XIV, a Luis XV y a Luis XVI. Hay una muy buena relación entre los dos países, que incluso firman en unos acuerdos llamados los Pactos de Familia, donde se apoyan Francia y España mutuamente. Es decir, Francia y España son grandes aliados. Al mismo tiempo, Inglaterra y los Países Bajos están empezando a ganar presencia y territorio internacional. Podríamos decir que España tiene un periodo de relativa paz y abundancia y algo de crecimiento que es rara vez interrumpido. Pero todo esto empieza a cambiar con la muerte de Carlos III en noviembre de 1788. Para este momento, nuestro personaje, Manuel Godoy, ya tiene cuatro años de ser un guardia imperial, pero solamente tiene 21 años de edad. Asume la corona a su hijo Carlos IV en ese año, 1788. Pero a los pocos meses de haberse coronado como rey de España y de las Indias, surge lo que se convertiría en un gran acontecimiento mundial. ¿Qué pasó en 1789? Seguramente muchos de ustedes lo recuerdan. La Revolución Francesa. Inicia la Revolución Francesa que trae como consecuencia el encarcelamiento del sobrino de Carlos IV, el rey que estaba gobernando en Francia, es decir, de Luis XVI. Carlos IV tiene muy pocos meses en el trono español. Era considerado una persona más bien noble, un tanto ingenua y que tenía una auténtica intención de mejorar la calidad de vida de todos los súbitos, tanto en la península como en todas las colonias. Pero a la vez se le considera un rey que vacila al momento de tomar decisiones y que también es muy, muy manipulable, sobre todo por su esposa, María Luisa. Aún así, muchos historiadores consideran que Carlos IV hubiera sido un buen rey si no se hubiera dado los acontecimientos que estaban ocurriendo en Francia. Carlos IV está empezando a gobernar y pretendía gobernar siguiendo las ideas del despotismo ilustrado, es decir, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Las decisiones tienen que venir de arriba. Él está entre una encrucijada. ¿Gobierno con las grandes figuras políticas que estuvieron al lado de mi padre? O, bueno, pero hay que recordar que estas figuras también son grandes lobos de mar y que tienen y van a ver por sus propios intereses. O bien, Carlos IV busca personajes que le debieran toda su fidelidad, que los desarrollara desde el inicio. En el primer escenario tiene a los ministros, que vamos a ver aquí del lado izquierdo, primero a Florida Blanca y después al conde de Aranda. El primero representa la alta aristocracia y las instituciones ya establecidas, digamos, el viejo régimen. Y el segundo representa las nuevas ideas, los pensamientos derivados de la academia y también los pensamientos de la ilustración francesa. Del otro lado tenemos a Manuel Godoy, que tiene un increíble don de gentes. Es inteligente, hábil y a la vez, al no tener nada, todo se lo daría al rey para que a la vez todo se lo debiera al rey. El transcurso de la revolución francesa va a ayudar a minar el poder de estos viejos ministros para dar paso al crecimiento del poder de Godoy. Entonces tenemos a Carlos IV, que ve cómo su gobierno es prácticamente, que ve cómo su sobrino es prácticamente quitado del poder en Francia y posteriormente encarcelado. A ver, vean esto, es su propia familia. Su familia está siendo quitada del poder en Francia, pero a la vez está viendo cómo se tambalea la gran monarquía de ese gran país vecino. El gran poderío de Francia está cimbrándose. Y hay que intentar ubicar este momento. Empieza un temor en Carlos IV y en la corte española. Surgen las dudas. ¿Y si esas revueltas se extienden a España? ¿Y si los franceses quieren destituir a los Borbones, pero no solamente de Francia, sino también de aquí, de España? O peor aún, qué pasa si el mismo pueblo español intenta hacer lo que está haciendo el pueblo francés. Les pregunto a ustedes, si estuvieran en esa posición, si fueran el mismo rey Carlos IV o su corte, ¿qué hay que hacer? Para este momento, 1789, que está empezando la Revolución Francesa, Carlos IV tiene en el poder al conde Florida Blanca, que es el secretario de Estado. Este toma las decisiones, una decisión muy importante. Vamos a aislar a España de cualquier noticia de Francia, para así evitar que se propaguen las revueltas de ese país en el nuestro. Pero en la corte hay muchos partidarios de Francia. Hay que recordar que Francia y España eran grandes amigos. Sin embargo, en Francia, para estos momentos, empiezan a encarcelar al sobrino del rey Carlos IV. Encarcelan a Luis XVI. Carlos IV le pide a su ministro que logre la liberación de su sobrino. Sin embargo, Florida Blanca no lo logra. Y debido a las presiones de sus adversarios políticos y también de muchas intrigas en el palacio, en 1784 el conde Florida Blanca es destituido. Y ahora va a subir al poder su rival, el conde de Aranda, que tiene una clara afinidad por las ideas ilustradas surgidas en Francia. Incluso déjenme decirles que Florida Blanca es gran amigo de Voltier, quien fue uno de los más grandes ilustrados franceses. Florida Blanca también vacila en el tipo de relación que debe tener España con el nuevo gobierno que ha destituido y encarcelado al rey francés. Y ya se visualiza una posible ejecución del monarca. ¿Qué hay que hacer? ¿España debe reconocer al nuevo gobierno francés? ¿Debe enfrentarlo? ¿Debe ser neutral? Aranda no logra mejorar la relación que tiene Carlos IV con el nuevo gobierno francés. Y en 1792, por lo tanto, el rey destituye a Aranda para darle ahora el cargo más importante a su joven protegido. Manuel Godoy solamente tiene 25 años de edad. Pero ¿cómo un joven alejado de la corte, que no es de una familia del poder y mucho menos de la nobleza, no tiene credenciales, no tiene experiencia, va a tener semejante cargo y con todo ese poder? Carlos IV, entonces decide colmar de títulos de riquezas y de poder a su protegido, al grado, al grado que el rey caza a Manuel Godoy con una prima hermana del mismo rey, para así elevarlo de la manera más inmediata al más alto nivel aristocrático. El joven se ve brillante, parece ser un genio estratega, pero ¿tanto poder? ¿Tantas riquezas y títulos? ¿Y tan rápido? Obviamente lo llena de enemigos en la corte, que lo ven con malos ojos. Hay celos, intrigas y sobre todo hay temor por las reformas que pretende realizar. Godoy tiene una idea clara, llevar la cultura, las artes y la educación al pueblo, mejorar sus condiciones de vida. Esas ideas le traerán más enemigos. Pero lo que urge más es lo que está pasando afuera de España. En política exterior hay dos escenarios y déjenme decirles que ninguno se ve bueno para España. Por un lado, aliarse con los ingleses que son famosos por no cumplir sus tratados, siempre buscando una posición ventajosa. O por el otro lado, escoger a Francia, la antigua aliada, pero con este nuevo poder que está haciendo temblar la política europea con sus ideas revolucionarias y que además son contrarias a la tradición española. Sin embargo, a los pocos meses, en 1793, en Francia es decapitado Luis XVI y esto fácilmente hace que Godoy tome una decisión. Toma partido y se alía con los ingleses a través del convenio de Aranjuez. Godoy ya la tiene demasiado fácil. Los franceses han matado al sobrino del monarca. Vámonos con los ingleses. En este tratado de Aranjuez se forma la primera coalición contra la recién creada república francesa, donde ambas potencias acuerdan protegerse mutuamente de ataques de los franceses. De esta manera, finalmente se rompe la relación que por casi 100 años hubo entre España y Francia. Comienza entonces la guerra del Rossellón entre Francia y España. Francia dice, ok, ya no estás conmigo. Y en 1793, los franceses entran a territorio español invadiendo las principales ciudades colindantes con Francia, principalmente Cataluña. Al principio, España logra defenderse e incluso gana posiciones al grado tal que logra cruzar la frontera para llegar a los Pirineos franceses y ahí atacar a los propios franceses. Pero a lo largo de las semanas y de los meses empieza un agotamiento para ambos países. Y España está perdiendo el país vasco y navarra, con la posible probabilidad de que el país vasco se una a Francia. Por lo tanto, Carlos IV pide a Godoy que termine con este conflicto que está siendo desastroso para España. Godoy logra unos acuerdos muy favorables y dignos para España en 1795, o sea, en algo así como dos años de guerra, donde Francia le va a entregar a España los territorios ocupados, a cambio de que España le entregue a Francia la isla de la Española, lo que hoy sería República Dominicana. A su vez, España va a recuperar la Luciana, que actualmente es parte de Estados Unidos. Y de esta forma se firma la paz entre los dos países con el acuerdo llamado Paz de Basilea. Este acuerdo es gratamente festejado por Carlos IV, al grado que por haber conseguido una paz muy favorable para España, nombra a Godoy con el título de Príncipe de la Paz. Los enemigos de Godoy no pueden creer semejante título que le han dado. Carlos IV ha nombrado a este joven desconocido, a este joven sin credenciales y sin ser digno, el grado de Príncipe. Debido a que Inglaterra no ayudó a España en esta guerra que tuvo con Francia y que España llega a un acuerdo con Francia sin haber consultado a su todavía aliado, se rompen las relaciones entre España e Inglaterra. Y en 1796, o sea, al año, se alían Francia y España con el Tratado de San Indelfonso, en donde ahora España y Francia se unen para evitar el creciente poderío inglés y prometen protegerse mutuamente. Carlos IV encuentra muy conveniente este acuerdo, ya que necesitaba el apoyo de los franceses para proteger un ducado, el ducado de Parma, porque su hija se había casado con el heredero de dicho ducado. Con el apoyo de los franceses, entonces iba a poder proteger este ducado. En este momento de la historia, las dos potencias que potencialmente están tomando el poder político, económico y territorial a nivel mundial son Francia e Inglaterra. Francia, que era la gran potencia, está quedando rezagada. Hay un breve descanso para los conflictos internacionales, por lo que Godoy centra su atención a los asuntos del interior, continuando con sus políticas reformistas. Suprime algunos impuestos, libera precios de algunos productos manufacturados, esto en desagravio de los grandes productores, que ya no podían fijar un precio sin competencia. Reestablece también, le quiere, perdón, le quiere quitar el poder que todavía tenía la Inquisición y también el poder de la Alta Iglesia. A su vez, forma un gabinete con los más grandes ilustrados que había en España. Todo esto trajo un descontento mayor entre las clases dominantes, el alto clero y la nobleza, que veía con temor cómo se veían amenazados sus intereses por el poder de Godoy. La presión contra Godoy es tanta, que incluso dentro de su gabinete ven la oportunidad de traicionarlo. Finalmente, en 1798, a los dos años, Godoy es destituido y reemplazado por sus dos exministros. Aquí en la parte de arriba vemos a Francisco de Saavedra y abajo vemos a Mariano de Urquijo. En general, estos dos ministros no tuvieron gran relevancia porque estuvieron muy pocos meses, pero podemos rescatar un par de eventos. En 1800, patrocina la expedición de Alexander von Humboldt a las Américas, donde llega a la Nueva España en 1803 para atestiguar la grandeza de estas tierras. Humboldt queda impresionado con la riqueza y la grandeza que aquí había. En ese momento, en la Nueva España, había un gran momento de bonanza, había paz social y había una estabilidad generalizada. El otro punto relevante es que Francia empieza a presionar a Urquijo, a este último, para que le permita el paso en España de las tropas franceses en caso de que Francia tuviera que intervenir Portugal, que era una tradicional aliada de Inglaterra. Napoleón, para este momento, en 1800, ya es el primer cónsul de Francia y le promete a su amigo Carlos IV darle un reino, un reino para su hija, a cambio de que España ceda la Luciana Francia. Hay una muy buena relación entre estas dos naciones y firman un segundo tratado, conocido también como el Tratado de San Ildefonso II, donde se alían para abrir, ellos se van a aliar para empezar hostilidades en contra de Portugal, que seguía siendo aliada de Inglaterra. Aquí pasa algo interesante. En este tratado buscan hacerle una guerra a Portugal, pero una guerra conjunta Francia con España. Por ese motivo, Francia tendría que cruzar por su territorio con tropas, por el territorio español, tropas francesas y esto podía ser muy peligroso. Sin embargo, eso estaba dentro del acuerdo. Si las tropas francesas estaban en territorio español, iba a ser algo muy grave. Inteligentemente y viendo las intenciones que tenía Napoleón, Manuel Godoy se adelanta y no espera que lleguen las tropas francesas a España y ataca inmediatamente Portugal. Gana algunas plazas y en cuestión de no más de tres semanas empieza y termina una lucha, una guerra de España contra Portugal, en donde Portugal se desiste de seguir ayudando a Inglaterra. Y a su vez, Manuel Godoy logra adquirir para España dos ciudades portuguesas. A esta guerra se le conoce como la guerra de las naranjas porque tras el triunfo, Manuel Godoy le regala un par de ramas de naranjas como muestra de la victoria a la reina María Luisa. Napoleón está molesto porque no se pudo realizar su plan que era traer tropas francesas al territorio español. Esta guerra, la guerra de las naranjas, es relevante por dos motivos. El primero, porque Godoy regresa al poder y para nosotros en México es muy relevante porque déjenme contarles que en 1801, en el ejército que comandaba Godoy en Andalucía, fue designado como comandante José de Iturrigaray, con quien Godoy mantenía una gran amistad, eso sí, lleno de intereses económicos para ambos. La amistad es tan grande que déjenme contarles que Godoy convence al mismísimo Carlos IV de nombrar Virrey de la Nueva España en 1803. Iturrigaray, bueno, es decir, gracias a Godoy, Iturrigaray es Virrey de México. Él, al llegar a la Nueva España, trae una gran encomienda, manda oro a España porque estamos teniendo y vamos a tener guerras con Inglaterra. A cambio, Iturrigaray va a recibir una comisión entre más dinero recaudara. No hay que entrar mucho en detalle de Iturrigaray, pero podríamos decir que Godoy le permitió a este Virrey gobernar realizando también negocios turbios y corruptos para comentar a la riqueza de Iturrigaray, todo con el beneplácito de Godoy. A cambio, Iturrigaray mandaría más dinero a España, dinero del que, por cierto, Godoy también tomaría una parte para enriquecerse. Aquí en México, Iturrigaray logró ganarse el apoyo de las masas de la Nueva España. Permitió nuevamente las corridas de toros, de gallos y, algo que está muy en boga, trajo la vacuna contra la viruela, que, por cierto, es la primera jornada mundial de vacunación que se realiza y la realiza España, y esto es dirigido por el mismísimo Manuel Godoy a nivel mundial. Iturrigaray fue benevolente con las clases menos favorables, pero, pero aumenta los impuestos de las clases altas y es corrupto en contra de estas clases. Por lo tanto, estas clases altas, que eran principalmente españoles, cleros y ricos hacendados, estaban cada vez más en contra, más inconformes contra el virrey. Sin embargo, poco podían hacer, ya que, aunque mandaban quejas directamente a España, ¿qué creen? Pues que estas quejas llegaban directamente a Manuel Godoy, su gran amigo, que para ese momento ya era nuevamente el primer ministro de España. Por lo tanto, las espaldas de Iturrigaray estaban cubiertas. La historia de Iturrigaray la vamos a retomar brevemente. Cuando en 1808 llega a México una serie de noticias muy relevantes que cambiarían para siempre el futuro de nuestros países. importantes. Pero vamos a regresar un poco. Napoleón Bonaparte deja de ser cónsul para convertirse en emperador de Francia en 1804. Ahora, con todo el poder que tiene, centra sus fuerzas para derrotar a Inglaterra, su gran enemiga, y para eso busca el apoyo de sus aliados. Entre ellos, ¿a quién creen? A Francia. Perdón, a España. A Carlos IV. Firma con Carlos IV, y no tanto con el beneplácito de Godoy, una alianza para atacar Inglaterra. Situación que podía beneficiar a ambos países, ya que España constantemente estaba bajo la amenaza inglesa. Derivado de esta alianza, España e Inglaterra forman una flota de varias embarcaciones para atacar Inglaterra. Pero esta flota es derrotada contundentemente en la batalla de Trafalgar. Esta derrota merma mucho la reputación de Godoy en España. E incluso, déjenme decirles que la flota española no se va a recuperar en muchísimas décadas. Los enemigos de Godoy le adjudican la derrota. A su vez, en Francia, Napoleón se convence de que no podrá atacar Inglaterra por mar. Por lo tanto, ¿cómo hacerle para atacar a su amiga si no la puede atacar directamente? Pues fácil, hay que hacer un bloque económico con la intención de asfixiar económicamente a Inglaterra. Nadie puede vender, nadie puede comprarle ningún producto a Inglaterra. Sin embargo, Portugal, que tiene en Inglaterra a su principal socio, y sabiendo que Francia no puede atacar a Portugal, porque Inglaterra podría defenderlo, sobre todo si es a través del mar, decide no acatar este bloqueo. Imagínense, alguien se está poniendo al tú por tú contra Napoleón. Napoleón estalla en cólera. No puede permitir que nadie rete a su autoridad. ¿Qué hay que hacer? Hay que atacar Portugal. ¿Pero cómo puede hacerlo? No lo va a poder hacer por mar. Si lo ataca por mar, Inglaterra lo defiende. Y si hay una batalla en mar con Inglaterra, Francia va a perder. La única manera para que Francia pueda atacar Portugal es por tierra. Pero para hacerlo, hay un país en medio. Debe cruzar España para lograrlo. Por lo tanto, entra en pláticas con Manuel Godoy, a quien, por cierto, déjenme decirles que Napoleón respeta y aprecia como político. Napoleón tiene muy buena estima a Manuel Godoy por su brillantez y por lo que ha estado realizando. Finalmente, llegan al acuerdo de que Francia invadirá Portugal, permitiendo, va a permitir a España que las tropas francesas crucen por su territorio. El objetivo es dividir a Portugal en tres partes. Una parte se le va a dar a Francia para que la intercambie por unos territorios. Otra parte va a ser para Carlos IV, para su hija. Y otra parte, la tercer parte de Portugal, ¿qué creen? Va a ser para el mismísimo Manuel Godoy y su descendencia. Para que Godoy y su descendencia puedan reinar. Y se dice que incluso Napoleón llegó a platicar con Godoy para que juntos convencieran a Carlos IV para que removiera a su propio hijo Fernando VII de la línea sucesoria y colocar al mismísimo Godoy en la corona española. Carlos IV y Godoy ven muy conveniente el tratado tanto para España como para el mismísimo Godoy. Y en 1807 se firma el tratado de Fontainebleau, donde España permitía el tránsito de tropas francesas en suelo español para atacar Portugal. Aquí, déjenme decirles, aquí pasa algo muy, muy interesante. La corona portuguesa se ve inmediatamente atacada. ¿Qué puede hacer? No va a poder hacer prácticamente nada contra un ataque de Francia y eventualmente de España. ¿Qué harían ustedes si son los reyes de Portugal y se ven amenazados? Si se mantienen ahí, van a ser obligados a abdicar y ya saben que su país va a desaparecer. ¿Qué hacen? Pues déjenme contarles de que deciden huir e instaurar la corona en otra parte de sus dominios. La corona portuguesa decide ir a su colonia más próspera. Se van a Brasil. En 1807, la familia Braganza deja Portugal, se instala en Brasil y ya estando en Brasil ratifican el comercio con la corona inglesa, ya que Brasil es la principal fuente de recursos naturales que, por cierto, Portugal le vendía a Inglaterra. Napoleón ya no puede hacer nada al respecto. Sus enemigos se cambiaron literalmente de continente. Perdiendo su objetivo, sin embargo, no todo está perdido. Las tropas francesas siguen atravesando España. ¿Pero qué creen que pasa? Que por algún, entre comillas, motivo, muchas de estas tropas, al llegar al territorio español, se instalan y no continúan el tránsito. Y esto provoca un creciente temor dentro de España de que Napoleón en cualquier momento diera la orden de atacar España, aprovechándose que sus tropas ya estaban en el territorio. Dentro de España, los enemigos de Godoy, al ver que era él el que realmente tomaba las decisiones y que el rey sólo le obedecía, se empezaron a agrupar bajo la figura de Fernando VII. A él lo enaltecieron y acrecentaron un odio hacia la figura de Godoy. Empezó a haber conspiraciones. El plan era muy sencillo. Hay hacer que Fernando VII se enemistara contra su padre por las decisiones de Godoy. Por lo tanto, a Fernando VII le contaron chismes, exageraron la realidad y lo asustaron con la posibilidad de que Carlos prefiriera a Godoy sobre el mismísimo Fernando. Le decían, tu padre es un fusilánime, no toma decisiones, es manipulado. Tu madre se acuesta con Godoy. Godoy está tomando el control. Ve, tu padre ya hasta lo nombró príncipe. Todo esto para que Godoy fuera destituido por la presión de Fernando hacia su padre. Y Carlos, ya sin el poder de su mano derecha, se viera obligado a abdicar en su hijo, Fernando VII. Y así, los enemigos de Godoy subieran al poder junto al mismísimo Fernando VII. Les cuento que los planes sí se llevaron a cabo. Ya hay una conspiración liderada por Fernando VII para que su padre abdique. La conspiración, sin embargo, es descubierta. Y el mismísimo Fernando VII, de rodillas frente a sus padres, le pide perdón a Carlos IV, confesando que él solo había sido manipulado. A este evento se le conoce como la conjura del escorial. Aquí pasa algo muy extraño. Godoy convence a Carlos IV de perdonar a su hijo. Sin embargo, hay mucho alboroto político. Las tropas francesas están en España. Todo indica que van a voltearse en contra de los españoles. Y en el clamor popular, solo hay un responsable, Manuel Godoy. Porque al fin y al cabo, pues él fue el que firmó los contratos. La inminente amenaza también es percibida por el mismo Godoy. Si Francia ataca a España, todo estará perdido. Para salvar a la familia real, para salvar a la corona y también para salvar el propio poder y la propia persona de Manuel Godoy, éste decide que lo mejor que puede hacer, ¿qué creen? Es hacer exactamente lo mismo que hizo la corte de Portugal. Cambiar la corona de Madrid a América. Y aquí les voy a comentar algo que quizá no muchos sepan. Hay muchos historiadores, hay muchas personas que opinan, y entre ellos está nuestro compañero Ricardo de León Tallavas, que la idea es traer la corte de Carlos IV, ¿a dónde creen? A México. Imagínense, de ser así, quizá México hubiera tenido una situación parecida a la de Brasil, donde el rey de Portugal, Juan VI, estando en Brasil, es obligado a regresar a Portugal, pero deja a su hijo Pedro para gobernar Brasil y al cabo de unos años, el mismísimo hijo del rey independiza a Brasil, logrando que este país tenga una independencia sin ningún conflicto ni levantamiento bélico. Imaginen, en México, si este plan se hubiera materializado, hubiera existido la posibilidad de que Fernando VII se hubiera independizado de su padre Carlos IV, para convertirse en Fernando Rey de México. Esta idea de Manuel Godoy sí se puso en marcha, se organizó y comenzó el traslado de la corte real de Madrid a Cádiz, pero en el trayecto, en Aranjuez, a Bajito de Madrid, mientras descansaba la familia real en un palacete del propio Godoy, los conspiradores que buscaban que Fernando VII traicionara a su padre, lanzan las alarmas. Se alerta a la población de que Godoy está haciendo que su rey y su príncipe heredero los abandone y los deje a su suerte, que abandonen al pueblo español. Hay un amotinamiento llamado el motín de Aranjuez, donde la población, donde la población se levanta y los guardias frustran entre el 17 y el 18 de marzo de 1808, los planes de Godoy y de Carlos IV. Detienen a Godoy y el día siguiente, el 19 de marzo de ese mismo año 1808, para poder salvar a Godoy. Y al verse superado políticamente, pasa lo inevitable. Carlos IV debe abdicar en la figura de su hijo, Fernando VII. Aquí, en los siguientes 20 días, va a pasar algo sumamente interesante. No sé si sea algo único, pero definitivamente es algo increíble. Carlos IV se vio obligado a abdicar. Fernando VII regresa a Madrid ya como rey, pero inmediatamente, y todavía estando en aranjuez. Carlos IV le escribe a su amigo Napoleón, para ayudarlo a que su hijo le regrese la corona. En Madrid, al mismo tiempo, Fernando VII hace lo mismo. Pide el apoyo de Napoleón en su persona. Imagínense, ahora ustedes son Napoleón Bonaparte. Padre e hijo les están pidiendo su apoyo, y ustedes, como grandes estrategas, se dan cuenta que hay una gran inestabilidad política en España, y por lo tanto, ven siendo Napoleón una gran oportunidad. Quedarse con la corona española y la riqueza de sus colonias, sobre todo americanas, y además de una manera tan fácil, sin necesidad de una guerra. Y aquí empieza lo interesante. Napoleón convence a cada uno por separado de que los va a apoyar, pero les pide a cada uno que vayan a Francia, que Napoleón no puede ir a España. Padre e hijo no desconfían, y sin percibir la amenaza, cada uno llega a la ciudad de Bayona, ya en Francia. Esto pasa a finales de abril. No ha pasado ni un mes desde la abdicación. A continuación, Napoleón, de una manera muy estratégica, logra quedarse con la corona española. Primero, por separado, habla con Carlos IV, y le pide que para poder intermediar, sería necesario que Carlos IV abdicara en favor de Napoleón. Así, Napoleón iba a tener las credenciales, y al ser mucho más fuerte política y militarmente que Carlos IV, podría negociar fácilmente con Fernando VII. Carlos IV es convencido y abdica sus derechos en favor de Napoleón Bonaparte. Posteriormente, Napoleón Bonaparte habla con Fernando VII, y le dice que para remediar la situación, lo más conveniente es que Fernando VII abdique nuevamente en la figura de Carlos IV. Esto sin que Fernando VII supiera que ya había habido una abdicación previa. Convence Napoleón a Fernando VII. Fernando VII abdica a favor de su padre, y por lo tanto, de manera inmediata, como previamente había abdicado Carlos en Napoleón, Napoleón se convierte en rey de España. Pon en carcela, y encarcela entre comillas, a padre e hijo, y los coloca en castillos diferentes. Digo entre comillas porque Napoleón le dio la gran vida a estos dos personajes mientras estuvieron cautivos. Le permitieron tener su corte, los colmó de tierras, de dinero y de una renta para sus gastos, al grado tal que Fernando VII estaba encantadísimo con Napoleón, tanto así que le pedía que fuera su padre, o por lo menos su padrino. Napoleón, en cuestión de menos de un mes, no le interesa ser él mismo el rey de España. Por lo tanto, Napoleón abdica en nombre de la figura de su hermano mayor, José Bonaparte, y en junio, José Bonaparte se convierte en rey de España y de las Indias. Todo esto en cuestión prácticamente de días. En España empieza lo que se le conoce como la guerra de independencia de España contra Francia. Esto a partir de principios de mayo de 1808, donde en general los españoles no reconocen a otro rey y están en espera que regrese su legítimo rey. ¿Cuál es el legítimo rey? Pues tendría que ser Carlos IV porque Fernando VII apenas había tenido menos de una semana como rey dentro de Madrid, pero no. Como había tanto disgusto políticamente en contra de Carlos IV y de Manuel Godoy por todo lo que había minado políticamente y económicamente, hablando de las altas esferas de España, clamaban por el regreso de Fernando VII. Esto está pasando en 1808. En junio, se mandan expediciones a las diferentes colonias y territorios de España, informando de lo que está sucediendo para que se muestre un apoyo de los que están en España defendiendo la corona de Fernando VII. Empiezan algo, empiezan unas juntas llamadas las cortes, donde se agrupan, se agrupan personas para definir qué es lo que va a pasar. Estas juntas locales poco a poco empiezan a perder poder frente a una gran junta, que es la junta de Sevilla. La junta de Sevilla, entonces, vuelve a mandar emisarios a todos los territorios españoles para informar la situación y convencer de que se unan a esta junta en contra de José Bonaparte. Estas noticias llegan en México posiblemente en julio, a finales de julio. En México, antes de que llegaran estas noticias, no se sabía de nada y no se pensaba lo que estaba ocurriendo en España. Nueva España estaba en una, podríamos llamar, una buena situación. Cuando llegan estas noticias, imagínense, de golpe te llega la noticia de que Carlos IV ya no es rey, Manuel Godoy ya no está en el poder. Fernando VII se convirtió en rey, pero abdicó. Napoleón es el nuevo rey, pero también llega la noticia inmediata de que Napoleón acaba de abdicar en José Bonaparte. En México tenemos a José de Iturrigaray, que tenía muchos enemigos en la Nueva España, pero se sabía inmune porque tenía el apoyo de Carlos IV y de Manuel Godoy, pero al enterarse de las noticias se da cuenta que políticamente hablando ya no tiene apoyo. En España nadie lo va a apoyar. Ustedes en este momento se convierten en José de Iturrigaray. ¿Qué harían al enterarse de esto que está pasando? La respuesta es un poco fácil. Resulta que se puede hacer en México algo muy parecido de lo que se hizo en Sevilla y en otras partes de España. Hay que hacer juntas. ¿Por qué? Resulta que hay un jesuita llamado Francisco Suárez que en el siglo XVI hizo un tratado a petición de tanto del papado como de Carlos I o Carlos V de Alemania sobre las leyes. Hizo un estudio que así se le denominó, el tratado de las leyes. Y en este tratado Francisco Suárez lo deja muy claro y convence a los políticos de esa época y queda así escrito cuando el monarca muere, cuando el monarca deja el poder y el territorio se queda sin rey, el poder político regresa al pueblo. Francisco Suárez dice, el poder es del pueblo, el poder no es del rey. El poder es y siempre ha sido del pueblo, pero es el pueblo el que entrega ese poder al rey, al soberano, para que el soberano lo ejerza en beneficio del pueblo y no lo que previamente se creía, que el poder siempre había sido del rey y que el pueblo estaba para obedecer y para beneficiar al monarca. Este jesuita Francisco Suárez indica que en el momento en que ya no haya un rey legítimo, el pueblo va a retomar el poder a través de las mismas instituciones y autoridades ya establecidas y va a ser esta autoridad el que decida a quién le va a volver a entregar el rey cuando regrese el monarca. Esto que había planteado Francisco Suárez está ocurriendo en la España de 1808. Se acuerda, se define que las abdicaciones tanto de Carlos IV como de Fernando VII se dieron bajo presión, por lo tanto, José Bonaparte no es un rey legítimo. En México, y aquí ya empieza la historia que todos conocemos, en el ayuntamiento empieza el debate. José Iturrigaray, al verse amenazado, debe de encontrar una solución, porque ahora sabe que las denuncias que tenían ahora sí van a caer contra su persona. ¿Qué hacer? Empieza a haber una propuesta de Talamantes, de Francisco Primo de Verdad, que eran parte del ayuntamiento, que dicen México, la Nueva España, es gobernada no por España, sino es gobernada por el rey de España. Esto quería decir que México estaba a la misma altura que otras ciudades como Madrid, por lo tanto, México o la Nueva España no dependía de España, sino dependía directamente del rey. Al no haber un rey legítimo, entonces el poder regresaba nuevamente a la Nueva España y era la gente de la Nueva España que tenía que definir ahora a quién le entregaba el poder. La propuesta y en un convenio que ayudaba a ambas partes, tanto a los que buscaban una posible independencia y a José Iturrigaray, que buscaba no ser juzgado por los actos que había realizado, era México declara sus juntas, las juntas de México, y ahí acuerda que el poder se le va a regresar al pueblo mexicano, bueno, al pueblo de la Nueva España, en las autoridades ya instituidas, es decir, el ayuntamiento, y el ayuntamiento se lo iba a entregar ese poder a otra figura que sería el virrey Iturrigaray, mientras regresaba el legítimo rey a España. Con esto llego a la conclusión, y retomando un poquito las preguntas que hicimos al inicio, ¿por qué específicamente en 1810, y no muchos años antes o después, inicia los movimientos de la independencia de México? Muy fácil, porque es en esa época, y nunca antes había pasado, y quizá jamás volvería a pasar, en que se dan las condiciones para que no solamente la Nueva España, sino prácticamente todas las colonias, y así fue como pasó, pudieran iniciar el proceso legítimo para independizarse. Imagínense que ustedes son habitantes de la Nueva España, en ese México de 1808, no es un secreto al cabo de los meses lo que está sucediendo en España, y es un debate público, abierto, en las principales comunidades, incluso en la mayoría de casas, de qué es lo que tendría que hacer la Nueva España, se plantean las dos disyuntivas, o pertenecemos a la España peninsular, y nos sometemos a lo que dice la corte de Sevilla, las juntas de Sevilla, o la Nueva España crea sus propias juntas, y decide qué es lo que hay que hacer. Finalmente, Iturigaray da el apoyo a estas juntas, a esta idea, sin contar, él pensaba que iba a tener el gran apoyo de las masas, y de la Nueva España, y lo tuvo, pero lo que no contaba era con el rencor que tenía de esas clases altas, a quienes les había subido los impuestos, y a quienes, o con quienes él era corrupto. Esta alta clase política y económica de México, encabezada por el arzobispo de México, de la Nueva España, se puso en contra de Iturigaray, y curiosamente el 16 de septiembre de 1808, a través de un comerciante muy rico, de apellido Yelmo, Gabriel de Yelmo, hacen un levantamiento, un amotinamiento, para que en la noche del 16 de septiembre de 1808, entren a Palacio Nacional, a detener al virrey y a la virreina, y mandarlos nuevamente a España, e impedir, cortar de tajo la idea de que México se pudiera independizar, decidiendo que se iban a someter a las juntas de Sevilla. Sin embargo, ya estaba sembrada la semilla en la conciencia, en la mente, en los sueños de muchos habitantes de la Nueva España. La gente seguía platicando, ya no de una manera tan abierta y tan pública, ya a través de conspiraciones. Por lo tanto, tuvimos en Morelia, en 1809, conspiraciones de donde salió Michelana, que a su vez participó en las conspiraciones de Querétaro en 1810. No fue ninguna ocurrencia de los conspiradores de Querétaro, que se juntaron para buscar la independencia de México, sino fue una consecuencia muy lógica de lo que estuvo pasando en la España, principalmente por todas las decisiones que había tomado Manuel Godoy. Con esto, voy a dejar de compartir la presentación, para prácticamente finalizar esta plática. Pero antes, ya ven, les muestro. Aquí está la medalla y, como muchos de ustedes, los nomismáticos tenemos algo. La curiosidad de investigar qué es lo que hay detrás de las piezas que adquirimos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Sid. Ya estoy aquí. Agradezco a Cedrían que me cubrió en la primera parte de la Asamblea. Y, pues, felicidades, sí. Definitivamente muy, muy interesante esta plática, en donde nos explicas todo el tema. Que recuerdo yo que en 2008 hubo un... Se retomó mucho esta cuestión de los junteros, tanto en España como en México, en algunos lugares de Iberoamérica, precisamente por los 200 años. Se analizó mucho, después se volvió a olvidar, pero qué bueno que lo retomas. Sin duda es muy interesante todo lo de Iturrigaray. Yo creo que sería interesante también tener una segunda parte, por ejemplo, con... ¿Qué pasó con la llegada de Pedro Garibay? ¿Qué fue de Iturrigaray cuando lo mandaron a España? Su paso por San Juan de Ulúa, su paso por la cárcel de la Inquisición, este... La Virreina, que no me acuerdo en dónde, a qué convento mandaron a la Virreina un rato aquí en la Ciudad de México. Entonces, hay mucho, mucho de este tema. Te felicito, Sid, y muchísimas gracias por esta plática. Y, bueno, voy a empezar con algunos comentarios que tenemos. Este... Por ejemplo, tenemos a don José Luis Rafael Icaza, que dice felicidades, Sid, por tu excelente exposición en forma tan clara. Luis Moreno, que también aquí en la sesión de Zoom. Saludos a Siddhartha y miembros de la Sonomex, excelente plática, muchas felicidades. Y tenemos igual bastantes saludos y felicitaciones en la plataforma, en Facebook. Este... Todas son felicitaciones de Pedro Ballesteros, este... Que mandan saludos desde Hidalgo. También tenemos a Marta Rábago, que mandan saludos, José Luis Lara. Homero Rodríguez, que señala la invasión del ejército francés y el debilitamiento de la corona española, fomentado por los españoles americanos. Luego, Smois Jiménez, buenas tardes, saludos al exponente Siddhartha desde Hermosillo, Sonora, de parte de la Sociedad Numismática de Sonora. Gracias, Smois, por estar pactado. Fernando Ranjer, igual, excelente investigación y conferencia. Más de esto, por favor. Bueno, pues, ahí está, Sid, este... A preparar la segunda parte. José Luis Custodio Lundes, saludos desde Cuitseo, Michoacán. Excelente ponencia. Jorge García, también te felicita por tu ponencia, Sid, y Jaime Díaz. Me parece que fue muy clara porque creo que no hay preguntas. Este... Déjenme dar una última revisión. No sé, Sid, algo que quieras agregar o algo con lo que quieras finalizar. Pues, nuevamente agradecer a todos, a todas las personas que estuvieron escuchando esta plática. Bienvenidos todos a estas pláticas que realiza la Sociedad Numismática de México cada mes. Y aquí estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración que se requiera. A ver, Sid, mira, tenemos aquí una pregunta de Luis Gómez Gómez Gómez, que nos dice muchas felicidades, Sid. Muy interesante y muy bien llevada a la conferencia. Con gran habilidad comprimiste mucha historia para comprender el mote que figura en la medalla. En cuanto a la medalla, alcancé a notar que estaba firmada por Simón en 1808. ¿Sabes si esta medalla fue grabada por Jacques-Simon Chéreau? Fue un grabador francés de la época. Me parece que sería relevante investigar más sobre esta medalla. Sí, sí, es correcto. Él es el grabador. Y qué buen ojo tiene, doctor. Sí, efectivamente. Una medalla que fue descrita en su momento, cuando se adquirió como pieza muy rara. Hay que aclarar que la figura de Manuel Godoy fue aborrecida inmediatamente por Fernando VII. Tan pronto Fernando VII, en 1814, retoma el poder cuando vence a José Bonaparte. Fernando VII se va a encargar de culpar de todos los errores que hubo y que hay en España de esa época a Manuel Godoy. Se le quitan todos sus títulos y toda la culpa es atribuible a él. Tanto así que durante muchísimas décadas, prácticamente dos siglos, en España y todavía en muchas escuelas, la figura de Manuel Godoy, si no es olvidada, por lo menos si es, bueno, en lo mejor de los casos es olvidada, pero en muchas ocasiones es completamente detestada. Es por eso que las medallas o lo que relaciona a Manuel Godoy, por mucho tiempo fue vetado y es raro de conseguir. Muchas gracias, Cid. Y bueno, aquí nos pregunta también, bueno, Carlos Baena te felicita y Miguel señala, muchas felicidades, Cid. ¿Por qué motivo crees que no se apuñaron monedas de José Napoleón en las Américas? Mi idea se basa en dos partes. La primera es de que fue tan rápido la serie de noticias, los eventos que ocurrieron, que no hubo un tiempo para asimilarlos. Si primero hubiera llegado la noticia de Carlos IV abdicado en favor de Fernando VII y al cabo de unos meses hubiera llegado la siguiente noticia, en ese lapso se hubieran realizado monedas, medallas, proclamas. Pero es en cuestión de semanas en que se da la caída de Carlos IV, la caída de Fernando VII, la abdicación de Napoleón y la corona para José Bonaparte. Entonces, al ser tantas noticias tan rápidas, no da tiempo de decidir qué es lo que vamos a hacer. Cuando se tiene que decidir es en cuestión de días y se decide, nos vamos a ir con la Junta de Sevilla, y esto pasa en varias colonias americanas, nos vamos con la Junta de Sevilla, por lo tanto nuestro rey va a seguir siendo Fernando VII. No le vamos a dar oportunidad a José Napoleón, a José Bonaparte, perdón. Sin embargo, en México está catalogada como fantasía, una prueba de una proclama que se le realiza a José Bonaparte. Me parece que es padró el que el que la hace ver, y está catalogada creo que incluso hasta por Hubbard. No, por Udbert. Él es el que fotografía la pieza, pero como una fantasía. Entonces, a nivel fantasía, por lo menos en México, sí tenemos una proclama a nombre de José Bonaparte. Gracias, y aquí, bueno, complemento con un comentario de Luis, al cual me sumo. Dice, porque siempre la Nueva España le fue fiel a Fernando VII. Incluso se le juró fidelidad tanto así que la Suprema Junta lo hizo. Se pensaba que los franceses eran invasores. Y sí, efectivamente, como Luis señala, pues en esto queda, es muy relevante que al saberse la noticia de la abdicación de Fernando VII a favor de Napoleón y luego de José Bonaparte, se empezó a idealizar muchísimo a Fernando VII, de ahí el mote del deseado. Y se pensó que con su regreso al trono, pues iba a ser todo perfecto y maravilloso y todo el mundo le juró fidelidad. Entonces, yo creo que esto influye, sin duda, como bien lo comenta Luis. La fidelidad a Fernando VII se volvió una guía para varios movimientos y al grado de que a José Bonaparte se le empezó a caricaturizar en extremo. Obviamente se le vio como ilegítimo y bueno, de ahí el mote de Pepe Botella, ¿no? Considerando que incluso muchos historiadores dicen que no era alcohólico. Pero bueno, finalmente es interesante esta cuestión. Y pues bueno, ya no tenemos ningún otro comentario, sí. Solo me resta agradecerte a nombre de la Sociedad Numismática de México por esta excelente charla. Yo me perdí una primera parte, pero por supuesto que voy a ver la grabación, lo cual me sirve para dar difusión a nuestro canal de YouTube, que como muchos de ustedes saben, tenemos ya desde hace varios años y recientemente actualizamos varias de las asambleas que hemos llevado a cabo durante este año y durante el año pasado, al igual que la Semana Nacional de Numismática, la Semana de Notiafilia de José Antonio Batis Vázquez. Entonces yo los invito a todos los que nos están viendo aquí en la plataforma de Zoom, y en Facebook, a que entren a nuestro canal en YouTube. Hay muchos videos nuevos de muchas asambleas que si por algo no pudieron ver o quieren volver a escuchar, pues ahí están disponibles de forma gratuita para todos y con una excelente calidad de edición. Entonces pues ojalá se puedan dar una vuelta. Y con esto pasaríamos al siguiente punto, que es Tribuna Libre. Ángeles, no sé si quieras comentar algo. Pues buenas noches a todos, solamente les comentaré y les recordaré nuestra próxima asamblea, el el trece de septiembre, que tendremos a a José Manuel Calatrava, Gómez Calatrava, corrijo, a Gómez Calatrava, y bueno, pues los esperamos. Es lo único que tengo que decir. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Ángeles. Yo también aprovecho para comentar, digo, ya está en nuestra página web señalado, pero bueno, nuestra medalla del Bicentenario, afortunadamente tuvo mucho éxito. Ya la medalla en plata ya se agotó. Les agradecemos mucho por esta recepción que tuvo y la medalla en bronce todavía quedan algunas piezas. Entonces los invito a que entren a la página. Quienes no conozcan el diseño, ahí lo pueden apreciar en fotografía con muy buena resolución. Y si quieren adquirir alguna, pues escribir al correo de info arroba sonumex.org.mx y aprovechar los descuentos que como socios tienen para la adquisición de esta y de algunas otras medallas. Y bueno. Buenas noches. Adelante, don Alfredo. Buenas noches a todos. Comunico que ahora estamos en una etapa de postulación para los puestos de tesorero, de vicepresidente y de comisario, que para este año terminan ya su espacio de participación. Y esperamos la propuesta de todos los socios. Se hará llegar a todos los socios una boleta para que puedan postular candidatos para ocupar estos puestos. Repito, tesorero, vicepresidente y comisario. Esperamos que todos participen. Ahora, este, ya en muchos lugares de nuestra república y del mundo entero, todos los socios activos pueden presentar la postulación para estos puestos. Agradecemos mucho su atención. Muchísimas gracias a nuestro comisario, don Alfredo, por este recordatorio para socios. Y pues sí, les pedimos a todos que participen. Finalmente, la renovación de cargos en mesa directiva, pues es gracias a la participación de todos ustedes. Para conocer a detalle las funciones y los requisitos de todo esto, pueden consultar los estatutos de la sociedad, también disponibles en la página web, a fin de que puedan elaborar las propuestas que consideren convenientes. Y bueno, con esto yo daría por concluida esta asamblea. Agradezco a todos por su participación, a Sid por la excelente ponencia, a nuestros seguidores en Facebook, a nuestros amigos y a todos los socios conectados. Muchísimas gracias.